Venía La que hubiera amado tanto La que hechizó con música mi alma Me pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Ella, la que hubiera amado tanto La que hechizó con música mi alma Me pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Yo que llevo enterrados tantos sueños Yo que guardo tantas tumbas en el alma No sé ¿Por qué soy yo? Soy tierno Al cabal Una más Una más en mis entrañas Yo que llevo enterrados tantos sueños Yo que guardo tantas tumbas en el alma No sé No sé ¿Por qué soy yo? Soy tierno Al cabal Una más Una más en mis entrañas Al cabal Una más Una más en mis entrañas Una más en mis entrañas Una más en mis entrañas Una más en mis entrañas